La siguiente historia es producto de la imaginación de un inmaduro. Se recomienda no tomar en serio las temáticas presentadas, ya que ni el mismo autor lo hace. Sin nada más que agregar, disfruten el video. ¿Qué estás haciendo, Ori? ¿Qué demonios pasó aquí? ¡Shh! Comí algo raro en la mañana y ahora salen balitas de mi mano. ¿Tú hiciste todo esto? ¿No es genial? Piensa en todas las cosas que pude hacer con este poder. De acuerdo, no se me ocurre nada, pero seguramente haría cosas geniales. ¡Claro que no! Esto es un peligro en tus manos. ¡Vamos! ¡Arregla tu desastre y no hagas ninguna tontería más! ¿Entendido? Eh... define tontería. Solo no seas tú. ¿No ser yo? Unos minutos más tarde. Me dijiste que no sea yo, así que... Fui una bomba. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.